Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Teens away, it's too late Oh, that's no me matter Oh, you keep me coming away When I'm letting me I'm burning, I'm struggling so hard It's been you belong to me Before I leave you room La 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 You feel the cool la la la, yeah No, no self-hine, no life We'd dance for hours ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.